Fui Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus califias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Otro Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Es difícil olvidar No